Y por eso con franqueza a ustedes se les recita y también se les invita a probar nuestro manjar. El confite les va a gustar y también el bocadillo. Es tan rico el membrillo que endulzará su paladar. Tienen para visitar el convento La Merced, la portada verá usted a la matriz de Benllegar. Claro, tienen para visitar el convento La Merced, la portada verá usted a la matriz de Benllegar. San Francisco van a observar con su arco imponente y cuando estén en el puente contemplando el atardecer, seguro querrán volver otra vez con su gente. Es bueno reconocer que por la hazaña otrora, este pueblo atesora muchas cosas por conocer. Se dice que pudo ser la capital del Perú. Muy buenas tardes. Bueno, hoy 25 de... 26, perdón, de... 26 de mayo. Estamos saliendo de ruta, amigos, con la Pulsar. Ya estoy llegando a Reque. Estoy saliendo de Chiclayo para Saña, amigos. Estoy yendo para Saña. De acá a una hora será más o menos 40 minutos, según la velocidad que vayamos. Pues este... Hoy domingo decidí salir un rato. A sacarle su máximo poder a la Pulsar, amigos. Hermosa motito, amigos. Hermosa. No me arrepiento de... De haberla comprado. Estoy enamorado de mi moto. Buena compra, amigos. Gracias a Dios, hasta ahora me tocan buenas motitos. Este... Como les digo, estoy llegando a Reque. Hoy domingo el tráfico está... Hay bastante tráfico. Por eso hay que tener cuidado, amigos. Pues seguimos con la ruta. Ya les iré mostrando más adelante. Y también el Saña, amigos. Saña es muy bonito. Ya lo van a ver en el video. Sigamos, sigamos. Ya iniciamos la autopista. Corre bastante aire, amigos. Corre bastante aire. A su madre. Estamos en contra del aire. Por eso es que medio incomoda. Ay, ay, ay. Corre. Son mare, amigos. el aire está potente y ya llegamos terminamos la doble vía amigos por demasiado aire pero demasiado ahora estamos en el truce ya de para ir a saña ahí está amigos ahí está la flechita que te indica a la izquierda van a saña y de frente se vaya a trujillo lima ahí está saña nosotros vamos a la izquierda amigos donde indica la flecha ya el aire está más tranquilo pero igual siempre con cuidado amigos acá no hay mucho tráfico porque es raro que por acá haya camiones o buses no y ahí hay amigos pasó el frío ahora sí se viene el calor ahí está calle altí 14 kilómetros y saña 10 kilómetros 20 minutos de acá está cerca así de chiclayo por lo menos me he demorado hasta ahora voy media hora según la velocidad no está mucho poder rico amigos buena moto volvemos a 130 como si nada miren 130 132 133 135 amigos ya a 137 llegamos pero ya se repasa la revolución así no vale tanto pudieron el motor pero así llega esta moto amigos 140 llegas 140 llegas como si nada buena moto amigos este como les digo si quieren comprarse con un bresa una rs ahorita en nueva está más o menos 15 mil 300 más o menos de segunda pues hay de 10 de 11 de 12 paraditas la gente miren amigos es un bonito lugar tranquilo despachado la gente 24 Acá algunos hoy domingo se dedican a descansar, salir a jugar deporte, ya que toda la semana pues en el trabajo, ¿no? La agricultura, en la ganadería, o algunos también optan por ir a la ciudad, ¿no? A Chiclayo, a trabajar, y vienen fin de semana a relajarse con un rato. Ahí está, amigos, mírenme. Ahí traen caña, esos carros traen caña, no sé de dónde, me imagino que de Cayalti, esta gente de Cayalti. Ahí hace Vesaña, seguimos, amigos, amigos, seguimos. Esto es que me trago ya mucho aire, jaja. Pero la ruta está bonita, mis amigos, está bonita. Cacerío, San Nicolás, San Nicolás acá. Ah, bonito. San Nicolás, ahí está. Bienvenidos a San Nicolás Saña. Peaje a mil metros. No sabía que hay peaje. Pero bueno, las motos no pagamos en Perú, amigos. Suscriptores que me siguen de otro país, acá en Perú no pagamos. No sé cómo será en su país, ahí comenten. Quizás, este, sí creo que en otros países parece que cobran peaje, ¿no? Pero acá no, amigos, la moto es libre. Pero otra cosita que recalcar, amigos, la moto es libre, pero el SOAT cuesta demasiado. Demasiado, demasiado, pero bueno, pues, es un negocio también del Estado. Talpeaje. Y no pagamos, amigos, así es en Perú. Seguimos. Los letreros clásicos, amigos. Bienvenidos a Saña. Llegamos. Voy a ir por la plaza, este, ver por ahí un restaurante, porque voy a almorzar. A ver un lugar donde voy a comer. Lugar bonito, rico. La Saña, amigos. Saña. Muy bonito, amigos. Tranquilo, es lo que me gusta de estos caseríos. Saña, amigos. Pues, se dice, ¿no?, que Saña era para que sea la capital del Perú, ¿no? lo que lo que escuche voy a buscar restaurante amigos ya les seguiré mostrando lo que es el Saña vamos a su plaza acá está la plaza Saña amigos me imagino que esta es su municipalidad todo hermoso, todo bonito ya acá había venido pero no había grabado videos ahora un restaurante allá había un restaurante te acuerdas cabrito bistec chuleta sopa sudado no hay ceviche quiero ceviche y ahora sonido 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 acá nos pedimos una asesinita con su inca, está la tóxica, se pidió su asesina también muy rico, acá en la charapita amigos está la nave su inca no debe faltar, ahora se va a degustar amigos y después de un delicioso almuerzo ya estamos acá ingresando al convento amigos, convento iglesia el convento san agustín amigos, vamos a conocer un rato por sus instalaciones hay que ver cómo está actualmente sí, seguro ahí está amigos, miren, precioso, bonito una arquitectura antigua que se mantiene hasta el día de hoy y hoy día lo vamos a visitar hoy día lo van a conocer ustedes acá la hermosísima RS no, ¿cuánto está la entrada? disculpa 6 soles 6 soles, ¿no? se tiene que firmar y nombre completo creo, ¿no? sí listo ya estamos ingresando miren amigos, así era este convento uno se imagina, ¿no? como sería antes por acá la gente caminando esto es todo original, toda esta arquitectura es la arquitectura original amigos y pensar que acá iba a ser la capital del Perú esto sigue deteriorando debido a las lluvias por eso, o sea, así está allá me imagino que siempre lo hacen en su mantenimiento, ¿no? hola miren amigos, es un lugar, bueno, es de este para los que les gusta tomarse fotos es instagramiable tan bonito, está todo hermoso como les digo el que les gusta tomarse fotos o grabar es un lugar instagramiable y aparte que es bonito porque está solo acá tranquilo amigos hay servicios higiénicos así que todo es bonito acá está el pozo amigos parece película de terror pues así se encuentra actualmente Saña esta es una de las hay bastantes acá de iglesias es una de tantas que hay pues vamos a visitar una por una amigos y les voy a estar mostrando poco a poco el lugar como se encuentra ahí pueden visitarla cualquier día hacer un poco más de Saña acá un amigo muy amable nos va a llevar a conocernos parte de la cultura acá de Saña pues este me acabo de enterar que aquí antes había esclavitud, ¿no? habían esclavos los invasores españoles se puede decir invasores, ¿no? porque esto nos pertenecía a nosotros no los peruanos pero ellos vinieron a a mezclar las razas a ojo ojo iglesia iglesia de San Francisco por acá hay bastantes este ahí miren amigos ahí está la la matriz voy a abrir un poquito para que creces con la moto hasta la puerta ya listo iglesia matriz miren amigos acá la gente también se dedica a la la agricultura hoy este acá hay plantas de maíz ahí está amigo un poco de las ruinas de de acá de Saña los conventos solo quedan restos ya ha pasado siglos también amigos por eso es que ya está todo deteriorado si subieron al coro ustedes al corito de ella miren la ventanita grande ah ya no era para subir claro el de aquí alfredo por ahí esta era la parte céntrica miren esta era la matriz esta era la plaza mayor se dan cuenta la matriz fue la primera que se construyó la primera iglesia después de la fundación de Saña que fue el 29 de noviembre de 1563 por encargo del cuarto virrey Diego López de Zúñiga le encomendó al capitán Baltasar Rodríguez de Mendoza que lo funde con el nombre de la villa de Santiago de Miraflores de Saña fue una iglesia de tipo basílica con dos capillas laterales más bajas para permitir las ventanas si esta era la plaza mayor este era el ingreso era el frontis de entrada esta era la iglesia principal digamos la matriz donde existía todo el pueblo claro casi como y ahí vivían los frailes agustinos los que estuvimos anteriormente de donde viene de donde viene ellos que utilizaban el color el hábito el hábito que ellos utilizaban era de color negro no sé si han visto alguno de los reportajes sí, sí y los franciscanos mire señorita allá también ahí hay otra una vista que le permite el San Francisco ellos utilizaban el hábito de color marrón entonces ingresaban por la puerta principal arriba el coro y al fondo donde está el altar mayor ahí se encuentra el mausoleo de Santo Toribio de Morovejo si ven algo ya ahorita sí, sí, sí él nació en Mallorca España el 16 de noviembre de 1538 pero falleció en Saña un jueves santo por la tarde 23 de marzo de 1606 a la edad de 68 años exactamente a las 4 y media sus restos estuvieron en este lugar casi un año llegó su hermana acá lo han tenido sus restos y ahora lo vamos a confirmar si no yo quedaría que estoy dando una falsa información y eso no me conviene a mí el detalle es que lo vamos a corroborar luego que vamos a llegar ahí estamos hablando de Santo Toribio de Morovejo quien confirmó a Santa Rosita de Lima a la edad de 11 años en el distrito Santa Rosa de Quibes provincia de Canta confirmó al Fray San Martín de Porres a San Juan Macías San Francisco Solano ellos ya eran religiosos españoles que ya trabajaban con los sacerdotes en Lima excepto el Fray San Martín de Porres que era limeño el Fray Mulato entonces Toribio Alfonso de Morovejo fue canonizado por el Papa Benedicto XIII en el año 1726 no sé si ustedes me entienden por el término canonizar la canonización a ver que es canonización se trata que en esta ocasión el Papa autoriza que se le rinda culto como un santo en toda la iglesia católica pero a nivel universal antes de ello se le ha tenido que beatificar claro para que seas un santo para que sea un santo y por eso con franqueza a ustedes se les recita y también se les invita a probar nuestro manjar el confite les va a gustar y también el bocadillo es tan rico el membrillo que endulzará su paladar tienen para visitar el convento La Merced la portada verá usted a la matriz deben llegar claro tienen para visitar el convento La Merced la portada verá usted a la matriz deben llegar San Francisco van a observar con su arco imponente y cuando estén en el puente contemplando el atardecer seguro querrán volver otra vez con su gente es bueno reconocer que por la hazaña otrora este pueblo atesora muchas cosas por conocer se dice que pudo ser la capital del Perú de África llegó el Undú aquí murió un santo este pueblo es un encanto con sabor a gratitud fuiste mujer virtuosa Santa Rosa de Lima por su afecto y estima junto a Dios reposa soy sañero de nacimiento y chiclayano de corazón y me siento muy contento de mi patria de mi nación soy del pueblo más hermoso por su bello atardecer donde todo al parecer es tranquilidad y reposo esto me llena de gozo y me siento muy contento por tener nuestro convento llamado San Agustín y en medio de tanto festín soy sañero de nacimiento cabe resaltar que lo que he recitado de mi autoría quiero confirmarlo a través de mi de mi presentación artística que dice de esta manera yo soy Joel Díaz Delgado poeta y compositor y vivo enamorado de la vida y del amor quiero concluir con las rimas con una décima precisamente de Don Hildebrando Briones se llama El Turista y dice de la siguiente manera sé bienvenido turista a esta bella ciudad tierra de mucho pasado y de mucha amistad si la Panamericana Norte te muestra el cruce sañero hágase a la idea viajero que has tenido mucha suerte vale siempre recordar que mi reinato y conquista fue la vía más clasista en la era colonial con un abrazo cordial sé bienvenido turista de Santo Toribio me dijeron verdad si es una ventaja mi compromiso es demostrarles a ustedes que si estuvieron aquí su resto no es nuestro el tiempo el tiempo es de Dios en este lugar estuvo la tumba donde fue enterrado Santo Toribio de Moro o sea acá estuvo enterrado casi un año y cuando se hizo este mausoleo que es lo interesante en el 2006 celebrando sus 400 aniversario dan cuenta y ahí seguimos leyendo ese arzobispo se acuerdan que le dije arzobispo de Lima algunos dicen el segundo arzobispo no fue el arzobispo de los reyes de Lima que murió en Saña el 23 de marzo jueves santo del año 1600 106 claro pues hace cuantos años y ahí especifica dicen en este lugar estuvo la tumba y ahora después de de la linda explicación de acá del guía ahí les voy a dejar su número su número de contacto para que si están por Saña pues el amigo acá como apoyo también no este no te cobra un monto exacto te dice tu voluntad y ahí tú mismo ya ves si te ha gustado le das su propina pues tiene una buena explicación no no me hizo conocer todos los conventos y ahora ya pues este toca voy por ahí a ver que es lo que hay en Saña me han contado que por aquí hay una una laguna o un río se podría decir muy bonito río Saña puente colgante eso eso es lo que estoy buscando acá está está cerca de Saña un minutito ahí está ahí está amigos acá se pueden tomar unas buenas fotos ya no está el puente colgante pues debido a las lluvias que hubo anteriormente ya se todo se ha derrumbado pero hay que hacerle unas fotos amigos miren este paisaje acá te relajas un montón amigos Asumare que lindo que hermoso puedes venir acá con tu familia acá puedes lavar tu vehículo puedes nadar un rato por ahí desestresarte luego ir a la ciudad miren amigos quien no sabe desestresar después de una semana lleno de arduo trabajo pues toca disfrutar amigos ahí les dejo con el paisaje muy bonito amigos pues espero se escuche bien el audio voy a tratar de mejorar también comenten algo amigos comenten suscríbanse al canal para ir mejorando poco a poco voy a ir mejorando voy a subir más videos continuamente ya porque ya la pulsar amigos ya está disponible hasta la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.